Más arquitectura, más investigación y más academia. Es la apuesta del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para fortalecer la investigación en los estudiantes de arquitectura UFPS. El Programa de Arquitectura y el Grupo de Investigación Target realizaron la primera de una serie de conferencias que tienen planeadas para este primer semestre de 2016, con el propósito de conocer las experiencias investigativas de docentes, estudiantes y egresados UFPS junto a la participación de destacados profesionales de otras universidades e investigadores de talla nacional e internacional. Este semestre decidimos iniciar con un lema que es Más arquitectura, más investigación, más academia. Precisamente porque hemos descubierto que tenemos la necesidad de empezar a generar aún más encuentros, no solamente con nuestros estudiantes sino también con otros docentes de otras universidades y también nuestros egresados para mostrar tanto los proyectos y los programas que estamos haciendo de investigación como también los frutos de los esfuerzos de nuestros egresados que han tenido maravillosos productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Más arquitectura, más investigación y más academia es la estrategia desarrollada por el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que tiene como objetivo mostrar cómo se trabaja la arquitectura en la UFPS cómo se proyecta a nivel local y regional y cuál es el ejemplo que se quiere brindar a los estudiantes desde el primer al décimo semestre como arquitectos en formación. Eso es lo que queremos mostrar un poco es cómo se trabaja en la arquitectura de la Universidad Francisco de Paula Santander cómo se proyecta también la universidad y cuál es el ejemplo que queremos brindarle a los estudiantes que hoy en día empiezan a cursar nuestro programa y también a los que ya la están finalizando. En el primer encuentro estuvo como conferencista invitado Carlos Cárdenas Maldonado arquitecto egresado de nuestra Casa de Estudios y magíster de la Universidad Católica de Chile para socializar su trabajo de investigación denominado la arquitectura del contrabando que tuvo como referencia a la ciudad de Cúcuta. La arquitectura del contrabando parte por una interrogante gigante que tenía en la maestría en Santiago de Chile y recordando siempre a Cúcuta como un contrabando que siempre lo hemos estado y lo hemos vivido desde chicos entonces pienso que es un tema latente en la ciudad y qué más que Cúcuta para como caldo de cultivo de investigaciones y por eso lo abordé en la maestría en la Católica de Chile. Los espacios planteados se convierten en escenarios de socialización y discusión y visibilizarían los procesos que se están gestando al interior del programa académico y la importancia del componente investigativo en la modalidad de proyecto de grado para los estudiantes que aspiran a realizar estudios posgraduales en el exterior.